... Bueno, tal y como habíamos comentado antes, ahora mismo nos encontramos en una zona de la finca donde tenemos una variedad que pertenece al género Leucospermum, que es el tipo pompón o alfiletero, y que es una de las variedades que más está siendo afectada por el volcán. Ya no solo los problemas que hubieron inicialmente en el momento de la erupción, que fueron los más graves y devastadores en su momento, sino que todavía, aún a día de hoy, se siguen produciendo daños. Estos daños en principio están causados porque el volcán sigue emitiendo gases a la atmósfera, bueno, en cantidades pequeñas, que no crean problemas de cara a la población o a la salud, pero sin embargo sí que crean problemas en diferentes cultivos, y en este caso la prótea es de los más sensibles o muy sensibles. No sé si se llegará a apreciar bien. Aquí tenemos una planta de la variedad Yoba, que es una variedad muy interesante desde el punto de vista comercial, una variedad de reciente introducción en la isla, y el crecimiento de la planta en sí está bien, es correcto, o sea, lo que es el tamaño de los tallos y tal, pero, como se puede apreciar, las hojas están totalmente quemadas en sus puntas. Como se trata de un cultivo ornamental, obviamente, las hojas tienen que estar en perfectas condiciones para poderse vender en el mercado. Se ha hecho un poco estudios de qué es lo que está causando exactamente este problema, y en principio ya se ha llegado a la conclusión de que se trata del ácido sulfídrico que produce el volcán, lo que se llama comúnmente la lluvia ácida. El ácido sulfídrico es un gas que es más pesado que el aire, entonces el volcán lo va emitiendo constantemente, días más, días menos, que es el famoso olor a huevos podridos que detectamos a veces cuando cruzamos la cumbre, y esto se va depositando en las hojas y con la propia humedad que hay en el ambiente, se disuelve encima de la hoja y produce estas quemaduras. Estos tallos que vemos aquí no son comerciales, o sea, no es posible venderlos. Estamos buscando la posibilidad o estudiando la posibilidad, porque hay variedades que muestran mayor sensibilidad y variedades que muestran menor sensibilidad, y en principio lo que estamos intentando es buscar aquellas variedades que son más resistentes a este problema para poder intentar conseguir con este cultivo en la zona del paso, porque si el volcán continúa emitiendo gases de esta manera, como lo está haciendo ahora, y en principio se prevé que esto va a ser para mucho tiempo, pues esto va a limitar bastante el cultivo de ciertas variedades de proteas en esta zona, entre ellas, como comentaba, esta variedad que es una de las más interesantes del punto de vista comercial. Por suerte en otras zonas de la isla, como los gases no llegan a esas zonas, pues sí podremos continuar con estas variedades, pero en esta zona del paso, ahora mismo, tenemos bastantes problemas. Hay otras variedades que las veremos después, que es del género protea, que es el tipo alcachofa, que son más resistentes, pero claro, cuando los niveles de ácido sulfídrico en el ambiente son demasiado altos, pues también llegan a dañarse, aunque sí que podemos retirar las hojas que están dañadas en el momento de la clasificación, que también encarece todo lo que es el proceso de clasificación y empaquetado, pero bueno, por lo menos se pueden salvar y se pueden exportar. Pues desde el Servicio de Agricultura hemos realizado algunos ensayos o analíticas para poder llegar a esta conclusión de cuál es el problema que está causando este daño en las flores. Por un lado, nos hemos servido del propio SESIC, Instituto de Productos Naturales y Biología, hemos enviado muestras de foliares, de suelos, etc., para un poco conocer, ya desde el punto de vista más científico, más técnico, que es lo que está ocurriendo. Y también hemos contado con una empresa que está haciendo mediciones de gases en la isla, en diferentes puntos, sobre todo para determinados temas relacionados con agricultura. Y con estos apoyos, tanto analíticos como de medición en campo, se ha llegado a la conclusión que les comentaba, que el principal problema que estamos observando es la afección de las hojas por el ácido sulfídrico. Hemos intentado buscar algunas soluciones a este problema, contando con los propios agricultores, con algunas técnicas culturales, como por ejemplo ha sido el lavado de la planta para retirar el rocío por la mañana, intentar que la concentración del ácido en la hoja sea lo menos posible, pero desgraciadamente no ha funcionado. No ha funcionado porque es que esta planta es tan sensible a las pequeñísimas concentraciones que no da tiempo a poder actuar y en principio no hemos encontrado hasta hoy ningún tratamiento o ninguna técnica cultural que pueda evitar este problema. El asociar un cultivo de protea a una erupción volcánica no es precisamente lo más normal y por lo tanto en eso, desgraciadamente, somos pioneros. De hecho, nuestra idea es hacer un trabajo bastante interesante. Cada dos años se celebra un simposio internacional de cultivo de proteas y el próximo va a ser en Estados Unidos, en California. Y la idea es llevar un trabajo bastante extenso de todo lo que es la susceptibilidad que tiene el cultivo de proteas a las erupciones volcánicas. Por ejemplo, en la zona de Hawái se cultiva proteas, pero no han tenido los daños que hemos tenido nosotros, posiblemente por la proximidad del volcán, que no sea la misma que tenemos nosotros aquí, porque este problema lo tenemos justo al lado del volcán. Como comentaba antes, aquí estamos muy cerca, apenas a un par de kilómetros. En las otras zonas de la isla, más alejadas, obviamente no hemos tenido este problema, solamente en la zona del paso, en la zona más cercana del cultivo. Bueno, esta variedad que tenemos ahora mismo aquí es una variedad del género protea. Como ya os comento inicialmente, existen tres géneros principales que se cultivan en la isla de La Palma, Leucospermon, Protea y Leucadendro. Este género se caracteriza porque las flores tienen forma de alcachofa, a diferencia del que vimos antes, que tiene forma de pompón, tiene forma de alcachofa. Esta variedad, en principio, estamos observando que tiene mayor resistencia este problema de afección por la lluvia ácida. Aunque no es totalmente resistente, el daño que producen las hojas no es lo suficientemente grave para que limite la exportación. Si es verdad, que nos está llevando más trabajo en el paquetado para poder eliminar aquellas hojas que no cumplen con los estándares de calidad. De todas formas, esto abre la esperanza de que podamos continuar con ciertas variedades en esta zona que sí que podrían desarrollarse con la compañía del volcán. La Guaynay es una de las variedades de proteas que estamos desarrollando ahora mismo en la isla de La Palma. Es una variedad de color blanco. Es muy interesante porque el mercado demanda mucho el color blanco. Es una variedad que pertenece al género Protea. Una de las diferencias fundamentales que tiene el género Protea con respecto al leucospermo, el alfiletero, el tipo pompón, es que el crecimiento es más lento. Un agricultor que siembra las variedades del tipo pompón, alfiletero, normalmente al tercer año, segundo o tercer año, ya tiene una primera producción. En este caso, hay que esperar un poquito más. Vamos a dar al tercer o cuarto año cuando tenemos ya la primera producción. En general, son flores de mayor tamaño, de mayor peso y mayor tamaño que las otras y de menor producción por metro cuadrado. Pero, sin embargo, el precio que se paga por esta flor, obviamente, es superior con respecto al precio que se paga por la flor tipo pompón. Dentro de las proteas blancas, que son de las proteas más llamativas o que están más de moda ahora mismo en el mercado, tenemos aquí en la isla de La Palma tres fundamentales. Es la Articais, que es la protea King, la protea grande, una protea espectacular, de color blanco intenso. Y después esta que vemos aquí, que es la Niove, es una protea más pequeña, pero también muy demandada por el mercado. Y, por último, la White Knight, que no la tenemos aquí en esta finca, pero también es bastante interesante de cara al mercado. Si es verdad que esta última variedad, pues tiene algunos problemas de producción, algunos problemas técnicos en campo y, probablemente, no continuemos con su cultivo. Y, básicamente, nos quedaremos con la Articais y con la Niove, como variedades blancas fundamentales dentro del género protea. Bueno, pues vamos a, si te parece, Lucio, vamos a hablar un poquito, a introducir un poco lo que es el tema de la protea en sí, porque, aunque es un cultivo que ya tiene muchísimos años en la isla de La Palma, yo creo que todavía hay mucha gente que no lo conoce, que es un poco desconocida. Bueno, la protea es una planta que se utiliza, es una planta arbustiva, que se utiliza como flor cortada, que, bueno, tiene muchísimos géneros diferentes, pero los géneros que se cultivan aquí son tres principalmente, que es el género protea, el género leucodendron y el género leucospermon. Son plantas que proceden de Sudáfrica, de la zona del Cabo, y, como he comentado, ya llevamos cultivando aquí en la isla de La Palma, pues más de 20 años. Esto surgió como una iniciativa de varios agricultores de la isla, en el norte, básicamente en la zona de Barlovento, que, bueno, decidieron optar por un cultivo alternativo diferente a lo tradicional y, bueno, desde esa época hasta ahora pasamos de unas pocas miles de plantas a tener ahora en la isla, pues, más de 25 hectáreas cultivadas, repartidas por toda la isla. El único municipio que no tiene proteas, en principio, es el municipio de Tazacorte, porque, bueno, no tiene zona de medianía. Precisamente es una planta que se desarrolla muy bien en las zonas de medianía de la isla, en zonas altas, en donde es muy difícil conseguir cultivos que sean realmente rentables para el agricultor. Se adapta muy bien a las condiciones que tenemos en la isla, las condiciones agroclimáticas de esta zona, en donde, pues, hay un clima tipo mediterráneo, con inviernos relativamente suaves, también veranos suaves, y le gusta, sobre todo, crecer en suelos que sean sueltos, con buen drenaje, que no hayan encharcamiento, porque son las condiciones de los suelos originarios donde esta planta procede, como comenté, Sudáfrica. Ahora mismo nos encontramos en el municipio del Paso, que precisamente es una zona donde las condiciones para su cultivo son idóneas, buenísimas, porque es que nos encontramos precisamente con las condiciones muy parecidas a la zona originaria de cultivo, es por ello que últimamente aquí se han desarrollado muchísimos, se han desarrollado diferentes plantaciones, que, bueno, que dan unos rendimientos bastante interesantes, y sobre todo, con muy pocos problemas de plagas y enfermedades, y donde prácticamente, pues, casi que no es necesario hacer tratamiento de efecto sanitario. Es un cultivo también que requiere una cantidad de agua relativamente baja, no consume mucha agua. Yo no he visto una protea que se muera por falta de agua. Por exceso de agua sí, por falta de agua no. Si es verdad que, obviamente, pues tenemos que regarla, porque si no, el crecimiento de los tallos, pues, no llega a la longitud comercial que él hace, pues, rentable, ¿no?, para su venta. Existen, como comentaba inicialmente, tres géneros principales. Hay muchos más, pero en la isla cultivamos tres géneros fundamentales, que son el género leucospermo, que es el más importante, el que más se ha desarrollado a lo largo de estos años, que es el tipo pompón o alfiletero, que es un poco el que estamos viendo ahora mismo aquí. Esto es una plantación nueva, recientemente plantada, por lo tanto, no vemos un desarrollo importante de la planta, pero bueno, sí podemos ver flores. Este es el más importante. Además, el color rojo es un color muy interesante para el mercado, aparte que es una variedad bastante temprana. Después tenemos la otra variedad, que es la protea tipo alcachofa, que ya la veremos algún ejemplo más tarde. Es muy diferente a esta, porque la flor, como comentaba, tiene forma de alcachofa, normalmente una forma más grande, muy espectacular. Y el último género es el leucadendron, que este realmente no se cultiva por la flor en sí, sino por la belleza de las hojas. Es muy típico en Europa y cada vez más el confesional bouquets, ramos, en donde se combinan tanto lo que son las flores en sí como los verdes. Entonces, este género leucadendron se utiliza mucho como complemento dentro de esos bouquets. Es verdad que aquí en La Palma no es una variedad que hayamos desarrollado tanto, porque para la exportación no tiene esa rentabilidad, pero sin embargo es un género muy importante a nivel mundial y aquí también tenemos algunos, sobre todo para el mercado local. El cultivo de proteas se introdujo en La Palma allá por finales de la década de los años 90, en el año 98, y fue de manos de un pequeño grupo de agricultores que por iniciativa propia decidieron apostar por un cultivo diferente, alternativa a lo que en principio estamos acostumbrados aquí a ver en la isla de La Palma, concretamente en la zona de Barlovento y algún agricultor de la zona de La Breña. Y bueno, pues en esa época había una promoción de este cultivo desde la isla de Tenerife, que sí que llevaba más años desarrollándolo, y pues estos agricultores decidieron finalmente apostar por ello en la isla de La Palma. Se comenzaron los primeros cultivos y una vez que esta planta ya estaba instalada en esta finca, pues debido al desconocimiento que había, porque era un cultivo totalmente novedoso, pues solicitaron apoyo, ayuda al cabildo de La Palma, tanto desde el punto de vista técnico como de la posibilidad de subvenciones para el desarrollo del mismo. El cabildo en su momento entendió que era un cultivo bastante interesante y bueno, pues puso en manos de estos agricultores las herramientas suficientes para que pudieran desarrollarlo, tanto desde el punto de vista técnico y también los primeros pasos para lo que es la comercialización, porque el cultivo protea es un cultivo destinado básicamente a la exportación. Sí existe un poco de mercado local, pero las producciones existentes son demasiado grandes para poderlas asumir en el mercado local. Es un cultivo eminentemente destinado para la exportación y de exportación hacia mercado europeo, incluso mercado asiático, que es lo que se está realizando actualmente, y los agricultores no tenían en ese momento los conocimientos suficientes ni las herramientas para poder acometer ese proyecto. El cabildo impulsó en ese momento la creación de la cooperativa Proteas de La Palma, que ahora mismo es la cooperativa que incluye a todos los productores de proteas de la isla, absolutamente todos, y a toda la superficie de cultivo de proteas de la isla, que estamos hablando de en torno a las 25-30 hectáreas. Inicialmente, bueno, pues apoyó esta creación y también con el apoyo técnico, hasta que, bueno, obviamente o lógicamente, pues la cooperativa ya empezó a caminar por su cuenta y hoy en día es una empresa totalmente independiente, que funciona de forma autónoma totalmente y se ha convertido en una de las empresas a nivel mundial más importantes en el cultivo de proteas. La isla de La Palma se conoce hoy en día a nivel mundial como una zona productora de proteas de las más importantes, no solo por la cantidad, estamos hablando de en torno a un millón y medio de tallos, bueno, aunque ahora por el tema volcán, desgraciadamente, no vamos a conseguir estas cantidades y que estamos hablando de cantidades semejantes a otras zonas productoras a nivel mundial y también muy conocida por la calidad de las flores que producimos aquí en la isla de La Palma. Ahora mismo, en los últimos años, la cooperativa además ha diversificado mucho lo que es el tema de las zonas de exportación, porque inicialmente prácticamente todas las flores que se producían se enviaban al mercado holandés, es el mercado tradicional de las flores a nivel europeo y a su vez desde Holanda se redistribuía a toda Europa y al resto del mundo. Pero para intentar no poner todos los huevos dentro de la misma cesta, se ha abierto esa posibilidad de exportación a diferentes mercados y cada vez más está tomando mayor peso el mercado asiático, donde China y Japón son los fundamentales, estamos hablando ya de más del 20% de las exportaciones que se realizan a estos países y también a Estados Unidos. Un poco lo que se consigue con esto es, sobre todo en las épocas de mayor producción, de mayor pico de producción, que el mercado europeo se relaje un poquito y así evitar las consecuencias bajadas de precios que pueden haber cuando la oferta y la demanda se desequilibran. Todo el proceso de clasificación y empaquetado de las proteas se realiza en la central autofrutícola del Cabildo en Ciudad de La Palma, pues desde el comienzo del proyecto hace 20 años hasta hoy. Pues la central autofrutícola del Cabildo ofrece a los diferentes subsectores de la isla, el aguacate, naranja, papas, etcétera, pues esta posibilidad de poder procesar, almacenar y clasificar las flores en estas instalaciones y en este caso la cooperativa Proteas de La Palma tiene un espacio propio en donde se realiza todo este proceso. También desde el Cabildo de La Palma, desde el comienzo hasta hoy, pues se hace un seguimiento de lo que es el proyecto de desarrollo de cultivo de Proteas en la isla, porque entendemos que es un cultivo muy interesante, un cultivo que se desarrolla en zonas de medianía, en donde es muy difícil conseguir cultivos que sean rentables y como en el caso de la Proteas, es un cultivo bastante rentable, pues el Cabildo desde siempre ha tenido claro que es necesario apoyar en la medida de lo posible este cultivo, pues en este caso ofreciendo un asesoramiento técnico continuado y un poco también apoyando a la cooperativa en todo lo relacionado tanto el cultivo como lo que es la propia exportación de las flores. Comentaba que las Proteas son originarias de Sudáfrica y obviamente Sudáfrica es hoy en día el mayor productor de Proteas a nivel mundial y la ventaja que tenemos, porque podríamos pensar que si esto es así y entraríamos en competencia con las flores producidas en Sudáfrica y por lo tanto estaría entrando en el mercado mucha cantidad de flor al mismo tiempo. Afortunadamente esto no es así y una de las cuestiones por la que encontramos muy interesante desde el principio el desarrollo de este cultivo en esta zona, en la isla de La Palma, fue precisamente porque la producimos en una época diferente a Sudáfrica. Es una flor muy estacional, que se florece en los meses de invierno. Comienza ahora, incluso un poquito antes, hasta abril-mayo, es la época de producción natural aquí en Canarias o en el hemisferio norte, mientras que es en los meses de invierno, mientras que en Sudáfrica precisamente comienza a partir de que nosotros terminamos y termina cuando nosotros comenzamos, porque las estaciones están en el hemisferio sur cuando allí es verano, aquí es invierno y viceversa. Es por ello que incluso ha servido para intentar mantener una oferta continuada en todo el año de esta flor, que es muy interesante desde el punto de vista comercial, porque así el consumidor la ve continuamente y no hay una parada estacional que hace que a lo mejor cueste otra vez volver a remontar esas compras al año siguiente. Es por ello que nosotros también tenemos muy buena relación con productores sudafricanos y solemos visitar con cierta frecuencia Sudáfrica para ver nuevas variedades. Incluso tenemos un convenio con unos ostentores sudafricanos, son personas que se dedican a la producción de nuevas variedades y gracias a este convenio estamos introduciendo en la isla nuevas variedades procedentes de Sudáfrica que son auténticas novedades en lo que es el hemisferio norte y nos ha servido un poco también para ofrecer más diversidad, ofrecer más variedad al mercado, más colores, épocas de producción y así un poco también diferenciarnos de alguna manera de los otros competidores, entre comillas, del hemisferio norte. ¡Gracias!